De nuevo la universidad sumándose, como hemos hecho todos los años, a estos eventos de la semana del 24. Bueno, sabemos la importancia que tiene la universidad, la universidad pública, y en realidad me parece que necesita que se sumen todos. En relación a esta actividad particularmente, yo creo que hay muchas cosas que se pueden decir desde lo simbólico, pero yo tomaría la cuestión de crecimiento, porque sabemos que van quedando pocas abuelas, pocas madres, quedamos pocos que hemos vivido, o por lo menos se han ido muchos, de los que han vivido el horror de la dictadura. Entonces pensaba en la gente más joven, que tiene que sostener, y no solo sostener, hacer crecer esto que es la memoria, la verdad y la justicia. Este año se ha sumado una palabrita que me pareció muy importante, que es la palabra social, al lado de justicia dice social. Y bueno, me parece fundamental, porque hoy la crueldad es la pobreza, por eso me parece que es memoria, es verdad y es justicia social, por lo que hoy tenemos que juntarnos, la universidad pública, la sociedad, los organismos de derechos humanos, todos. Justamente esta campaña, plantemos memoria, es muy simbólica, se van a plantar 30.000 árboles en todo el país, justamente retomando esta idea de crecimiento, de que se germina una idea que se va a esperar que a futuro se defienda. Sin duda, se viene trabajando en esta idea desde ya hace varios años, lo importante ahora es además sostenerla y que crezca, eso es a lo que me refería recién, y el protagonismo fundamental de la gente joven, a mí eso me parece fundamental, porque es cierto que no hemos podido parar la crueldad del neoliberalismo, pero sí hemos parado esas situaciones terroríficas que vivimos en los años 70. Eso ha sido toda la lucha de memoria, verdad y justicia, por eso lo hemos parado, y eso tiene su valor.